Vamos contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo punto mi mi camero Vamos contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, escogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, todo punto mi mi camero La calle ando, escogiendo mucho, 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 mucho dinero ¡Suélt por ver el video! ¡Suélt por ver el video! ¡Suélt por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!